El Instituto Mixto de Ayuda Social concluyó la inversión social de 82.200.000 colones para transformar la infraestructura de más de 400 metros cuadrados y equipar el centro de acopio de granos básicos de la Asociación de Productores de Huagaral, del Cantón de Buenos Aires, la cual realizó un aporte de 11 millones de colones. El proyecto, con una inversión total de casi 100 millones de colones, beneficia a 86 familias afiliadas que habitan en las comunidades de La Virgen, Aguas Frescas, Filadelfia, Maíz, Cedral, Veracruz y Huagaral. La ejecución de los recursos contempló la construcción de varias obras en el centro de acopio para mejorar el servicio, reducir los costos de producción y contribuir con la calidad del producto final. Asimismo, la adquisición de insumos y equipo para la producción de bioinsumos que ayuden a los agricultores a producir a un menor costo y en forma amigable con el ambiente. Las mejoras a la infraestructura incluyeron construcción de una rampa de 21 metros cuadrados, también el cambio del sistema eléctrico de un sistema monofásico a uno trifásico, pintura especial para áreas de almacenamiento de granos en el edificio, reparación del piso del área de almacenamiento de granos en un área de 400 metros cuadrados, construcción de una bodega de 80 metros cuadrados para almacenaje de agroinsumos. Los beneficios de eso es que tenemos un piso con mayor calidad para que no se derrame el polvo ni infeste el grano, mayor resistencia. La pintura ya la está ocupando una pintadita del edificio, lo que es la electricidad de pasar la trifásica, monofásica a trifásica. Desde su diseño hasta la entrega final contó con el acompañamiento de técnicos del área de desarrollo social de la región Brunca y el equipo del área de desarrollo socioproductivo y comunal de Limas. La iniciativa es una de las acciones semanadas de la Mesa Buenos Aires, creada por Decreto 41.529 MP, la cual trabaja desde el 2019 en dinamizar el desarrollo integral del cantón, como parte de la cartera de proyectos de alto impacto que responda a los planes de recuperación social y económica, como bases del desarrollo territorial. Que permiten una reducción de costos y una consecuente mejora en los ingresos de prácticamente 100 familias productoras. Esto es parte del proceso que hacemos en territorios rurales y que nos permite entonces brindar oportunidades a las comunidades rurales de mejorar su calidad de vida sin necesidad de que miembros de sus familias tengan que salir del territorio. A partir de este trabajo seguimos dando seguimiento a otros proyectos que estamos desarrollando en la región Brunca. El mejoramiento del centro de acopio de la Asociación de Productores de Huagaral y la renovación de equipamiento se suma a una serie de inversiones por 662 millones de colones que ejecuta Limas en la región Brunca en beneficio de unas 4.400 personas. De hecho, el 37% de los recursos de la cartera de proyectos socioproductivos y comunales de Limas se destinan a la zona, la cual históricamente ha mantenido rezagos importantes en sus principales indicadores socioeconómicos.